Ha salido una nueva lista Angel que sigue involucrando funcionarios del actual gobierno Ricardo Salgado, ministro de Planificación y Estrategia, que es acusado de socavar procesos e instituciones democráticas al dirigir los esfuerzos coordinados del Partido Libre a través de los colectivos por reprimir a legisladores cuando autoconvocaron y también Cristian Adolfo Sánchez, que es acusado de participar en un acto de corrupción significativa el cual defraudó más de 300 mil dólares en complicidad de funcionarios de la Secretaría de Salud ¿Esto viene, creo usted, a debilitar la imagen del actual gobierno? Bueno, primero que todo porque estamos viendo que yo no he tenido acceso a la lista Angel parto de lo que me han dicho en relación al tema del ministro Salgado no estoy acá para defender personas, simple y sencillamente separar dos cosas primero, lo que son actos de corrupción, es decir, que haya un proceso de investigación y que se encargue la justicia hondureña de resolver esos problemas de corrupción por X o Y persona que haya cometido algún delito segundo, lo que el ministro Salgado, por lo que yo estoy viendo, es un tema meramente político es decir, lo señalan por organizar a los colectivos y por mandarlos a irrumpir instituciones y agredir congresistas ¿Qué han hecho los colectivos? Los colectivos lo que hicieron fue venir a defender este poder del Estado de los intentos de golpes de Estado que estaban queriendo dar el BOC financiado por los grupos de poder de este país que están buscando la manera y el espacio más posible para desestabilizar el gobierno entonces, Estados Unidos tiene un doble discurso primero viene y le dice a la Presidenta reconocemos, Presidenta, el esfuerzo que usted está haciendo lo que está trabajando y por lo que ha recibido un país sumamente complicado y está tratando de sacarlo adelante, pero por otro lado le clava la daga queriendo intervenir en las decisiones de este gobierno que es un gobierno independiente en ese sentido, Estados Unidos juega al doble discurso y esta lista Angel y particularmente con el ministro Salgado que no es que tenga una relación de acercamiento con el ministro pero sí, no es cierto lo que está señalando los colectivos se autoconvocan o sea, la gente de Libre está defendiendo este plan bicentenario de la Presidenta nosotros ya vivimos la experiencia del año 2009 ya sabemos cómo se dan los golpes de Estado ya sobrevivimos al golpe de Estado y estos creen, estos bobos creen que nosotros vamos a estar ahí abriendo la boca discúlpenme, nosotros vamos a defender este proceso vamos a defender este gobierno y Estados Unidos prácticamente con esas decisiones me está diciendo que está defendiendo a David Chávez por robarse el dinero del Infob está defendiendo a los corruptos porque hoy los fiscales interinos están tomando decisiones ustedes los gringos ya están molestos entonces, ¿de qué lado están ustedes? es la pregunta, ¿de qué lado están los gringos? ¿están del lado de los corruptos? ¿o están del lado del pueblo? porque si están molestos por las decisiones que están tomando los interinos entonces están a favor de que los cachurecos de los cachurecos que se robaron los 12 últimos años el erario público ese es decir, es el doble discurso de los gringos o sea, diputado, que a su criterio este tipo de acciones incluir a Ricardo Salgado en esa lista por estas protestas que se dieron en los bajos del Congreso Nacional puede poner en peligro las relaciones de Estados Unidos y Honduras bueno, realmente no en peligro es decir, Honduras debe de fortalecer las relaciones con Estados Unidos Estados Unidos es un aliado comercial es un país con el que se tienen buenas relaciones pero sí estamos exigiendo que haya respeto a nuestras decisiones una cosa es que hayan tratado con el mandadero de Juan Orlando Hernández que hacía las cosas tal como ellos lo pedían y que miraban a Honduras como el patio trasero a que lo hagan ahora con un gobierno de libre totalmente independiente discúlpeme, podemos tener buenas relaciones pero queremos respeto porque nosotros no somos mandaderos de los gringos nosotros simple y sencillamente somos políticos dentro de este gobierno que estamos tomando decisiones en beneficio del pueblo y si les molestó lo del fiscal entonces a llorar afuera porque aquí estamos tomando decisiones y si el Partido Nacional y el Partido Liberal siguen abriendo la boca les vamos a nombrar las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas si no quieren consenso y no quieren que nos reunamos entonces vamos a nombrar las autoridades la Comisión Permanente tiene potestades constitucionales en el artículo 208, número 11 que sigan abriendo la boca la Comisión Permanente antellaneda asegurada adóis la Comisión Permanente precisamente no es el 1,5 fin&… en fin